¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están listos para echarles madre? ¿Están tomando alcohol o algo? Mucho malo Eso ¿Cuatro horas? Yo también Cinco horas De rock and roll Que separen ¿Cuatro horas? ¿Les puedo apostar que se van a parar en algún momento? Gracias a la verdad Es la primera vez que venimos con este show Y es increíble estar aquí con ustedes Gracias de verdad por estar esta noche Por venir, por asistir Vamos a pasar chivo en esta noche ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!